Vos sos tranquila, yo dejo la cámara acá. Pero filmás los peores momentos, o sea, todo bien que vengas a mi casa, eso no me molesta. Pero siempre, o sea, como me agarrás, nada, en momentos que no están buenos, pensé que íbamos a filmar, qué sé yo. ¿Por qué no filmás mujeres que ya hayan vivido esta etapa? Mamás reales, pero que ya hayan pasado el puerperio, que no estén con bebés, o que estén dando la teta, o sin dormir. La verdad es que pensé que iba a poder, pero, o sea, estoy muy cansada. Aparte, ¿qué más que le estamos dando? Y bueno, pero si es la realidad, es lo que te pasa. Sí, pero es un bajón, que es una mamá cansada, que no puede trabajar, me enferma. No, no está bueno. O sea, aparte, ¿por qué querés hacer un documental sobre la maternidad si vos no sos mamá? O sea, si vos ves esto, serías más. ¿Y para vos, abuela, vale la pena ser madre? Qué pregunta. ¿Cómo no va a valer la pena cumplir el fin para el cual frimos creadas? Sí, necesito ir a la facultad y sí necesito trabajar, pero por ahí siento que como que la carga mental es muy grande. Si te haces tantas preguntas, no lo haces. Yo creo que si alguien que tiene deseo de ser madre se empieza a hacer todo esto y no es madre. Escuchame, ma. ¿Vos tenías el deseo de ser madre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me benefited. ¿Por qué? Me Blaze ¿Por qué? Gracias.